Liliana Quiñones, quien lleva 22 años al cuidado de los animales en condición de y en calle en el municipio de Puerto Berrío, indicó que más que una necesidad es una obligación de las administraciones locales, por eso agradece que hoy por hoy se esté tomando en serio la responsabilidad con estos seres sentientes. De ayer estuvimos en el matadero, o sea, el nuevo sitio donde va a estar el cozo municipal. Las instalaciones son muy buenas, faltan unas adecuaciones, pero con la ayuda de la comunidad y ayuda del mismo municipio, vamos a estar próximamente inaugurando el albergue en Erlos. Pero había que empezar, había que hacer la labor empezando y considero que fue buena. Nuestro plan es tener todos los animales y bregar a ver cómo recogemos los animalitos que estén en la calle. En el caso de las adopciones también los animales van a estar a disposición, vamos a tener unos veterinarios que nos van a colaborar. El sitio donde funcionará el cozo municipal debe cumplir algunos requisitos para poder garantizar la sostenibilidad del mismo, el buen trato y manejo de los animales que allí se albergarán. Y para ello ya se iniciaron a ejecutar algunas adecuaciones, según lo expresa César Lascarro, jefe Humata Ugán. Realizó una visita a la antigua planta de sacrificio para mirar a ver las adecuaciones que se le pueden dar para que quede como cozo municipal. Estuvimos los miembros de la Junta Protetora de Animales mirando el tipo de adecuaciones que le podemos hacer. Esta administración de nuestro alcalde Jaime Cañas está comprometida con la situación del bienestar animal. Entonces, por eso estamos buscando la manera de tener los animales en un albergue provisional para poder luego realizar las campañas de adopción. Igualmente, estamos planeando con la Junta Protetora de Animales una donatón de concentrado y pedirle a la población porteña que siga pendiente y al cuidado de sus animales, de sus mascotas. El funcionario estima que en dos semanas se culmine la etapa de adecuaciones y la elaboración de la normatividad que debe tener el cozo municipal, esto con el fin de presentar al consejo para su aprobación. Bueno, precisamente toda esta semana y la otra le estamos haciendo mantenimiento, adecuaciones. La planta de sacrificio tuvo tres meses cerrada y tiene mucha vegetación, entonces estuvo creciendo. Hoy le estamos haciendo labores de mantenimiento, guadañada, limpieza. La idea es que la próxima semana, el miércoles a las 3 de la tarde, vamos a hacer la Junta Protetora de Animales en nuestra próxima reunión allá y ya vamos a mirar qué adecuaciones porque necesitamos encerrar con mallas unos sitios para los perros, necesitamos darle un confort como a los animales, pero ya tenemos los espacios requeridos, hemos visto. Y también estamos investigando sobre la normatividad para presentarle al Honorable Consejo Municipal la reglamentación que va a tener el cozo y esperando que el Consejo Municipal nos apruebe y nos apoye en esta causa, la cual es brindarle un bienestar animal a los animales en situación de calle. Liliana Quiñones agradeció a la comunidad porteña por el apoyo económico que han tenido con la Fundación. También dio a conocer algunos de los nuevos servicios que se estarán brindando desde el cozo municipal. Quiero decirle a la comunidad que esperamos ahora que ya va a ser público este sitio, que nos colabore, que nos apoye, que nos dé su ayuda económica y por ende doy los agradecimientos a toda la comunidad y las personas que me han ayudado económicamente durante estos 22 años, porque sin Dios y sin ustedes y mi trabajito no hubiera sido capaz de sostenerlos. Realmente vamos a tener servicio de guardería, que es muy importante. Si usted va a salir, si el animalito está enfermo, también nosotros se lo podemos tener ahí. Le damos el mejor manejo, mucho amor, todas esas cosas. Entierro también, funeraria, porque es que no es justo que nos vengan y nos tiren. Está bien que yo soy la señora de los perros, pero no es justo que vengan y me tiren los animales muertos acá. Entonces también va a haber centro de funeraria. Y primero que todo agradezco a Jaime, que está muy interesado en que esto se lleve a cabo lo del cozo municipal. Instó a adoptar y no a comprar, ya que hay animalitos que buscan el cariño de un hogar. Hago un llamado a los que quieran los animales, no a la comunidad, a los que quieran los animales, que si quieren tener una mascótica no compren, no compren. Los que tengo aquí también son muy cariñosos y valen la pena, han sufrido mucho, me han aguantado. Entonces yo considero que ellos se merecen un buen hogar.